Sí, creo que ha sido un proceso muy largo para nosotras y de un trabajo muy digno. Creo que hemos representado bien a Guate y pues gracias a Dios me he recuperado muy bien y gracias a Selección y al equipo que también me ha ayudado un montón con las recuperaciones y pues nada, seguir con el objetivo que tenemos en mente. Sí, creo que debemos de ser muy inteligentes para poder marcarles e igual lograr el objetivo que tenemos en mente. Para eso hemos trabajado y pues dicha ese trabajo pues lograremos grandes cosas. Es un poco, tal vez un poco ansiosa por estos partidos, pero todo se va a reflejar en el trabajo. Sí, es un compromiso más. Creo que el representar a Guate y estar con mis compañeras ha sido un trabajo muy bonito y un proceso muy lindo que me ha llevado a ser mejor persona y también mejor futbolista. Para nosotras va a ser una satisfacción el poder ganar a las elecciones y pues nada, daremos todo por Guate.